¡Ja, ja, ja! No me confío a los chicos con moustaches porno. ¡Muy interesante! ¿Cómo se supone que Blockbuster tomó a Rogue? ¡Mucho que él está tratando de hacer que ella falle en amor con él! Nunca funcionaría, porque el aftershave es repugnante. Sí, estás correcto. Probablemente va a torturarlo y a matarlo. ¡Mucho más tentador! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Bienvenidos a tu tío! ¡Soy un poco pensados, eh! Pero un poquito solo. ¡Solo un poco! ¡Pesaos! ¡Muérete! ¿Dónde está el otro? Voy a comprarme los rifles de impulso en cuanto pueda. ¡Risa histérica! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, gracias por subtitularmelo. No me habría enterado de lo que era. ¡Ok! Aquí no hay una mía... ¡Ah, sí, por aquí! ¡Hola! ¡Vengo a matar! He dicho a matar. Y aquí no hay nada para matar. ¡Ajá! Por lo tanto, no será por aquí. Eh... ¿Por aquí? No tiene pinta. ¿Qué puñetas puede ser? ¿Por aquí? ¿Por dónde coño? Tengo que ir. ¡Hola! Tengo que ir. Me encanta, me encanta Ha sido un desperdicio, pero me encanta Vale, y el otro es aguantando ¡Wooow! ¡Sí, señor! Falta... ¿Dónde está el otro? Se ha ido, sé que se ha ido No lo he matado ¡Cabrón, mariquita! ¡Míralo! ¡Eso! ¡A morir! ¡Pup! ¡Pup! ¡Ok! ¡Hm! ¡Smells like our bathroom back home! ¡It smells like poo! ¡Hey, there's Rogue! ¡Ok, so we need to get our rats across this... ...this river of shit! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sink, sink, sink, sink! ¡Puede, hazlo de nuevo! ¿De qué? ¡Para eso! ¡Oh! ¡Pueden usar nuestras bubblas... ...para correr across! ¡Ja, ja! ¡Bien, no es tan fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Grandísimo! ¡Me ha encantado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oops! ¡No me pude caer en esas bubblas mágicas! ¡Ja, ja! Genialísimo Genialísimo Yo me creía que íbamos a tener que cruzar por la mierda esa Lo que pasa es que hay dinero y cosas ahí, pero bueno Es por aquí, es por allá O sea, tú, si saltara el río este era una tontería en realidad ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uepa! Ya está, ya estoy aquí ¡Dinero! Montaña de mierda Y a correr, ahora ya está ¡Mira qué fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero el puntazo ha sido bestial! ¡Me ha encantado! ¡No hay pup! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hay mucho de sueldo aquí, por un príncipe! Quiero decir... ¿En serio? ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Que de aquí! ¡Es mucho de sueldo! ¡Ya está! ¡Para que el pan de aquí! ¡Ehhh! ¡Para que el pan de aquí! ¡Que lo por último! ¡Que el pan de aquí! ¡Es muy profundo! ¡No, mierda! ¿Te puedes creer? Vale Ok ¡Puépale! ¡Sí, señor! No hay poop, no hay poop Ok, vámonos ¡Venga, muérete, hombre! ¡Yo no lo mato! ¡Me cago en la madre que lo trajo! ¡Uno afuera! ¡Me carga! ¡Mierda! ¡Eeeeh! ¡Pillé! ¡Auch! ¿Y tú qué haces ahí? Ah, más que sí, eh, tío De barriles explosivos Es lo mejor que hay en el mundo Ok ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Venga, a correr! ¡No, a bigger everything! ¡Venga, a correr! ¡Me gusta! ¡La canción del ghetto! Ok Vámonos Vamos a explotar todo lo que haya Porque seguro que Mato mucho y eso me gusta ¡Vepa! Muy mal No me den es que reventar el combo Mucha vida para tan poca persona ¡Y no se muere! Y encima se me acaban las balas ¿Y qué te pica? ¡Epa! Chimichanga es chimichanga en todos los idiomas Me cago en la puta ¿Este qué le pica, tío? ¡Como coño se mata a esa persona? ¡Ah! ¡Así me gusta! ¡Y ahora te mueres! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso es munición! ¡Así me gusta! ¡No te puedes soltar de la trampa de osos! ¡Mona mi! ¡Mona mi! ¡Mona mi! ¡Mona mi! ¡Toma, Mona mi! ¡Epa! ¡Maxco, mérbichis! ¡Eh, tú, que se duele! A ver, eh... ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No me acordaba de esto! ¡Auch! ¡Eeeh! ¡Auch! ¡En serio! ¡Hay que volver! ¡No me ha gustado! ¡No, señor! ¡Ni tona a mí, ni pollas de mi nadie! ¡Tú mueres! ¡Ya está aquí! ¡A tocarme las narices! ¡El coleguita de los cojones! ¿Sabes? ¡Venga, hombre, ya! ¡Hala! ¡Mira cuántas moneditas! ¡Uy! ¡Parece el Mario! ¿Qué pasa? ¿Hay más gente por ahí? Sí, que hay más gente ¡Claro que sí! Yo voy a lanzar por aquí ¡Ya está! Verás tú lo que tarda ¡Monami! Sí, toma, Monami ¡Anda, Monami! ¡Me cago en el Monami! ¡Gabacho de mierda tenía que ser! ¡Gabacho de mierda! Esto ya va muy lento ¡Municash! ¡Pocas aquí! ¡Gracias! ¡Munición! ¡Uépale! Cuanto pueda voy a comprar la... la nueva... la... el arma de fuego que me falta Ok, Monami, Monami No hay Monamis No hay Monamis ¿Esto qué? ¡Es un montón de mierda! ¡Otra vez! ¿Se puede bajar aquí? Sí Vale Vale ¡Hop! ¿Por qué me he muerto del tiro? ¡Ah! ¡Te fallé! ¿Me he muerto del tiro? Si la otra vez me... Me caí y no pasó nada Eso es que esta mierda es muy poderosa ¡Es mierda de la buena! Ok Y ahora ¿Puedo buguear el juego? Siempre me gusta buguear Estos juegos siempre se pueden buguear Siempre se pueden... ¡Eso es! Buguear por el escenario Me encanta Siempre los Jack y Daxter me pasaba lo mismo Te saltabas zonas enteras ¿Por qué estás haciendo eso? Es trampa Pero me da igual Es mi juego Coño Mi juego Miss Norma ¿Sabéis? A mí me gustará decirme Cómo jugarlo ¡Aaah! ¡Hala! Creo que algo se ha roto ¿Recargamos? ¡Qué chulo soy! ¡Vámonos! ¡Yepa! ¡Y arriba! ¡Oh! ¡Un cofre! Es tan tigual Vale, vale Espérate No me fío Por ahí no hay nada Y por aquí Hay que ir ahora Vale ¿Esto qué es? ¿El celda o qué? ¡Eso es genial! ¡Yatá! 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 ¡Eso es mi puto juego! ¿Vale? Yo lo tengo tres veces ¡Es que está hecho para mí! ¡Joder! ¡Wow! ¡Eso es cool! ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Yatá, baby! ¡Esto ha pasado de ser bueno A ser mil veces mejor aún ¡Sí, señor! ¡Ah, pues no! Solo puedo dos veces Bueno, pero puedo hacer saltos Super mega chulos ¡Este que le pica, tío! ¡Este que le pica, tío! ¡Oh! ¡Te moriste! ¡Vámonos! ¡Y tetas! ¡No hay tetas! ¡No hay teta que pueda conmigo! ¡Epa! Hasta luego ¿Qué haces? ¡Está volando por la mierda! ¡Eh! ¡Será cabrón! ¡Eso es trampa! ¡Oh! ¡Este que nunca se salga! ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡Muy mal, muy mal! ¡Las tetas tienen superpoderes! ¡No me gusta! ¡Soy Death Pool, coño! ¡Soy Death Pool! ¡Tengo que tener ¡Más poderes que ellas! ¡I am the fucker, boss! ¿Esto es que les pasa ahora? ¡Esto es que les pasa ahora! ¡No puedo ser esa acta! ¡Ah! ¿Vas a subir para acá? ¡No, pues te disparo yo! ¡Lo que tú veas, eh! ¡Tómatelo con calma! ¡Venga! ¡Hala! ¡Anda que la gilipollez! ¡Oh! ¡K! ¡Yipi! ¡Va a ir para acá! ¿Algo más? ¡No! ¡Pero puedo matarte igualmente! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, qué grande soy! ¡Soy todopoderoso! ¡He dicho! ¡Coño! ¡Mete el sitio ya! ¡A ver! ¡No te caigas! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Enjoy! ¡Enjoy! ¡Y tú qué pasa, chaval! ¡Tú solo! ¡Contra mí! ¡En serio! ¡Venga! ¡Epa! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Monami! ¡Toma, Monami! ¡Hala! ¡Y tú fuera! ¡Ah! ¡Monami de los cojones! ¡Hostia! ¡Pues no quita el Monami ni nada! ¿Sabes? ¡A ver! ¡Monamis! ¡Relajémonos, Monamis! ¡Eso es! ¡Tranquilidad! ¿Ok? ¡Ay! ¡Mira! ¡Pero si es un pardo! ¡Hustia! ¡Pues tiene un huevo de vida! ¡Ok! ¡Eh! ¡Tú que me disparan! ¡Tú que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡A ver! ¡Vencemos! No tengo granada ya. ¡No sé! ¡Eh! ¡Con a mí! ¡Oh! ¡Que tengo ocho de vida, tú! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Los Monamis! ¡Así me gusta! ¡Los Monamis! ¡Es como una serie de televisión! ¡Ya, casi! ¡Los Monamis! ¡Ok! ¡Wow! ¡Que susto, coño! ¡Se da forra! La otra pasa del tema. Está sudando del tema. Así que voy a pegarte igual. ¡Eso es! ¡Tengo la garganta! ¡Echa polvito, eh! ¡Ok! ¡Max combo, bitches! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y tú qué? ¡No se ponen el escudo, los hijos de puta! ¡Como si le sirviera de algo! ¡Contra mis martillazos de la muerte! ¡No se ponen! ¿Qué falta? ¿Qué haces ahí? ¡Estoy shooting you! ¡Estoy shooting you! ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¿Algo por aquí? ¡Seguro que sí! ¡Oh! ¡Mucha monedita! ¡Mucha monedita! ¡Oh! 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 ¡Vamos a probar esta preciosidad, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos a los kibes, cabrón! ¡Que tengo pocas balas! ¡Venga, a ver! ¡Quiero probarlas bien probadas! ¡Uy! ¡Qué le pasa al mon a mí! ¡Me cago en el mon a mí! ¡No son tan buenas, oye! ¡No me cago en el mon a mí! ¡Eso fue un fuego de fuego! ¡Vamos a probar, probablemente explicarle a los jugadores cómo funciona nuestro teleporter! ¡Se funciona en los kibes! ¡No, no! ¡En serio! ¡Todos los verdes en el mundo quieren saberlo! ¡Bien! ¡Pero por el propósito de crear una mecánica divertida que los jugadores pueden emplear para lograr una cantidad óptima de bun factor! ¡Hemos limitado nuestro teleporter a una rango más corta que lo usual! ¡Yay! ¡Qué cojones! O sea, me encanta este juego ¡Con pedos de gatitos! O sea, ¡Tócate la polla! Y... ¡Oh, qué bueno, tío! Es que es muy bueno Es que la cagas y el juego te habla Es que mola, coño A ver, no puedo subir para allá A ver, por favor A ver, hijo de puta No te metas conmigo ¿Ok? Tiene que haber más cosas para subir ¿Por aquí? No Tiene que poderse llegar ahí de alguna forma Vamos, digo yo, ¿no? Oh Ok ¡Yepale! Bien, bien, bien Eh, para arriba Todo para arriba Estamos en lo alto de una torre, ¿no? Si no me equivoco Vale El capítulo se llamaba Y parece ser ¡Señor Shugus! ¿Qué haces ahí? ¿Me llevaste a Rogue? Ah, eso es que es tomajo El perrillo Eh, me cago en tu existencia terrenal Eso es una cosa que sí que tengo que decir en contra de este juego Tiene cagadas muy grandes O sea, como quedarte enganchado en un mini pico del suelo Y tener que saltarlo Eso Desde juegos plataformeros Eh, de hace O sea, de la Play 2 hace años Ratchet & Clank Jacky Duster Rayman O sea, Nintendo 64 y demás, claro, obviamente Pero No pasaba Este juego es que es muy plataformero Lo cual me alegra bastante Porque hacía mucho que no jugaba un juego plataformero Y me gustan muchísimo O sea Yo me inicié en el gaming como plataformero Y en el hecho de que Rogue en los cómics actualmente no tiene el poder de volar O sea, puedes oficialmente mover a través de tu habitación de los padres Y obtener un trabajo y una vida Y en el hecho de que tal vez te vas a besarte a tu bebé ¡Sí! ¡Era flota en nuestro juego! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué pasa si yo vivo cuando teseto un poco extraño y mucho tiempo? ¿Y al fin de vídeo? Al final deyer me suena Tengo que entrar en las clases Pajada transpercente O 언�x Eh, señor Shubunk, deja de ladrar, a ver, salta coño. ¡Suscríbete al canal!